¿Qué tal amigos de Periódico Central? Muy buenas noches. Mi nombre es Carmen González, reportera de este medio de Revisa Rayas y pues les damos la bienvenida a esta transmisión especial que estamos realizando el equipo de Periódico Central para ustedes para mantenerlos informados acerca de lo que es la información que se tiene acerca del coronavirus este 30 de marzo. Pues bueno, tenemos las cifras actualizadas, tenemos toda la información necesaria actualizada para que ustedes puedan saber qué es lo que está pasando con el tema del coronavirus, tanto en Puebla como en México y pues a grandes rasgos en el mundo. Como les comentaba, pues este 30 de marzo ya se han dado a conocer pues nuevas, nueva información acerca de esta pandemia que está atacando el mundo y pues bueno, hasta el momento la Organización Mundial de la Salud pues ya ha confirmado más de 600 mil casos alrededor del mundo, para ser más exactos, 693 mil 224 casos, de los cuales pues 58 mil 411 han sido registrados como casos nuevos y pues hasta el momento desafortunadamente ha habido cerca de 33 mil defunciones en todo el mundo. Esto es muy a grandes rasgos, pero bueno, esto es lo que se ha reportado hasta el momento. Pues al parecer las cosas se han estado tomando un poco en serio porque pues ningún país se ha reportado como punto de contagio hasta el momento. Ningún otro país se ha sumado pues a la terrible pandemia por coronavirus y pues bueno, esa es una buena noticia a pesar de todo. Entonces, pues bueno, en las últimas 24 horas eso es lo que ha pasado hasta el momento. Les vamos a explicar rapidísimo pues cómo ha estado surgiendo esta pandemia en México. En México, pues como ustedes saben, como cada rueda de prensa en la que participa el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, pues él nos ha informado hasta el momento que son mil 94 casos registrados, casos confirmados de coronavirus en el país, en total en esta nación. Pues bueno, hasta el momento se han detectado dos mil 752 casos sospechosos que como les comentábamos hace unos días, pues ya entramos en la fase 2. La fase 2 como tal, pues el contagio se da localmente. El contagio pues ya no es de tanto de viajar al exterior y contagiarse allá, más bien es de contagiarse dentro de la misma comunidad mexicana. Entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a ver hasta el momento. Hasta el momento también se han reportado 28 defunciones, pues esto en diferentes estados del país, pero pues se mantienen principalmente estos casos en la Ciudad de México, en Jalisco, en Sinaloa, Hidalgo, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, el Estado de México, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, por supuesto, Querétaro, Quintana Roo y también el Estado de Veracruz. Entonces, pues bueno, eso es a partir de la información que nos han dado las instituciones de salud a nivel nacional. Y bueno, como ustedes sabrán, también hace unos momentos se estaba dando a conocer esta información. Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, nos estaba diciendo hace un momento que la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria que se está viviendo en México, pues no va a ser corta, se va a tener que alargar hasta el 30 de abril, va a ser hasta el 30 de abril cuando las autoridades podrán tomar mayores decisiones acerca de qué es lo que va a pasar con esta, pues con esta pandemia. Y pues bueno, entonces, lo que quiere decir esto, hasta el 30 de abril, comercios, las personas no podrán salir a la calle, tendrán que hacerlo tomando obviamente las máximas precauciones, pero obviamente durante todo este periodo de tiempo se recomienda ampliamente que no se abran comercios, se cierren todos los espacios públicos, como les veníamos comentando, y no haya ningún tipo de actividad, incluso económica. Entonces, pues bueno, eso es parte de lo que nos han comentado hasta el momento. El subsecretario de Salud, pues obviamente insiste en que las personas se queden en sus hogares, que no salgan de no ser necesario, y pues obviamente como les comentábamos, pues parar toda actividad económica y social que no sea esencial. Bajo estos términos, él nos comentaba que, por ejemplo, una actividad esencial para el país y que no puede detenerse, pues obviamente, porque son necesarias para contener esta contingencia, pues son las del sector salud. Las del sector salud, pues no podrán detenerse, no podrán bajar, no podrán parar y deberán de permanecer activas durante toda la contingencia hasta el tiempo que sea necesario. Esto, pues obviamente hospitales, hospitales del sector público y privado no podrán parar actividades, pues obviamente porque se necesita del apoyo de este sector. También las que se unen a estas actividades esenciales como tal que tampoco pueden parar, pues son las administrativas, las que también están derivadas, pues obviamente en la protección de la ciudadanía, la procuración de justicia y pues bueno, otras actividades legislativas también que no podrán parar, que tendrán que seguir a pesar de esta contingencia. Entonces, pues entonces tomando en cuenta que la policía, los departamentos de policía municipal a nivel a nivel estatal y también pues obviamente a nivel federal van a seguir continuando sus labores, pues obviamente para resguardar la seguridad de los ciudadanos. Perdón. Sí, en un momento vamos a hablar acerca de la persona que desafortunadamente falleció a causa del coronavirus aquí en Puebla, pero bueno, en un momento vamos a abordar ese tema, solamente estamos pues viendo las cifras y la perspectiva estatal ahora, ¿no? Que se va a vivir en Puebla y pues también la perspectiva a nivel nacional. Como les comentaba, pues obviamente estas actividades esenciales no van a poder parar, van a tener que continuar y pues bueno, más allá de eso también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, nos comentaba hace un momento en una rueda de prensa que se hace, a partir de hoy se hace la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ante la epidemia de coronavirus que se vive en México. Entonces, pues bueno, esta contingencia obviamente pues es para hacer conciencia a los ciudadanos sobre que no deben de salir de sus casas, que deben de mantenerse resguardados para evitar la propagación del virus y pues que comprendan la importancia de todas estas medidas preventivas que a muchos obviamente no les ha gustado para nada, pero pues que deben de ser tomadas en cuenta. De una, pues de otra forma vamos a poder tener un escenario peor, un escenario fatal, pues como ya lo hemos visto por ejemplo en España o en Italia, cuyas muertes no han parado y pues también que fue una decisión por parte del gobierno para evitar transmitir el virus. Entonces, volviendo a lo que les comentaba sobre las actividades esenciales y no esenciales, se me olvidó comentarles sobre las no esenciales. Las no esenciales, como mencionaba Hugo López-Gatell, pues se refieren a las que, a toda actividad social o económica, por ejemplo, bares, restaurantes, centros sociales, gimnasios, todo eso tendrá que cerrar. Todo eso deberá de mantenerse cerrado hasta el 30 de abril, por lo menos, en lo que ellos deciden pues cuáles van a ser las medidas que se van a tomar a partir de eso. Las esenciales, las que el gobierno ha declarado así como esenciales, pues son los hospitales, toda la rama del sector salud va a seguir funcionando con normalidad y asimismo también pues el ejército va a seguir haciendo sus funciones, también los departamentos de policía a nivel estatal, municipal y federal y también las actividades legislativas. Entonces, pues bueno, eso es nada más para que vayan entendiendo, ¿no?, cuáles van a ser las actividades que tendrán que parar por completo y cuáles van a ser las que pues van a tener que continuar porque así lo decidió el Poder Ejecutivo. Entonces, pues bueno, hay que recordar que seguimos en la fase 2, todavía no estamos en la fase 3, sin embargo, pues para evitar entrar a esta fase 3, pues están tomando estas medidas de precaución, pues que sí deben de ser tomadas en cuenta, ya que muchas veces se nos hace muy fácil pues salir, no nos vamos a contagiar, no va a pasar nada, sin embargo, pues ya vimos el escenario que se vivió en, o que se está viviendo más bien todavía en España y en Italia, que son los países que hasta ahorita, pues se han visto mucho más afectados en este caso de contingencia por coronavirus. Entonces, pues sí, si queremos evitar pasar a esa fase 3, pues entonces debemos de ser conscientes, debemos de empezar a tomar estas medidas en serio y pues sí, va a afectar muchísimo a los comercios, va a afectar muchísimo la economía local. Así ya también lo han dado a conocer algunas personas del sector restaurantero aquí en Puebla, de hecho, pero pues bueno, es una medida que como tal puede disminuir mucho el contagio de coronavirus entre la población mexicana. Entonces, pues bueno, habrá que adaptarse de alguna manera a estas medidas y bueno, bueno, como ya les comentaba, pues entonces se ha declarado la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. a causa de esta epidemia, de esta pandemia, perdón, y pues bueno, entonces se les hace la atenta sugerencia, la invitación a las empresas privadas, sobre todo, a que paren sus actividades por completo. Y pues bueno, esto será como parte de las medidas que el gobierno federal va a tomar. Ahora, hay que recordar también que las personas en riesgo, pues hay bastantes personas que pues obviamente son más sensibles ante esta contingencia, por lo que hay que tomar las medidas necesarias. Les comentábamos, les hemos venido comentando desde toda esta transmisión, pues que las personas con hipertensión, que padecen cáncer, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, personas embarazadas, personas mayores de 60 años, deben de estar resguardadas en sus domicilios. Sobre todo porque ellas son más propensas a poder adquirir este virus y pues obviamente contagiar, contagiarse ellos, contagiar a los demás. Y pues bueno, es una cadena que no se va a poder controlar muy fácilmente. Y pues obviamente el riesgo de mortalidad pues es mayor. Entonces pues les hacemos la sugerencia nuevamente, todos los días les hemos estado haciendo esta sugerencia. Guarden su distancia. Si tienen que salir de su domicilio por causas de fuerza mayor, háganlo. Háganlo pero tomando las medidas de precaución necesarias. Lávense las manos en todo momento, usen gel antibacterial, no se saluden, sí como nos decía, como nos dice Yola, no se saluden de beso ni de mano ni de abrazo. Eviten el contacto y pues tengan su distancia a 1.5 metros de distancia de otras personas. Como ya se ha venido también haciendo en supermercados, en bancos, donde estas actividades pues también no han podido parar. Y pues bueno, entonces si van a hacer uso de todos estos servicios, pues entonces mínimo cuídense y tengan las, tomen las precauciones necesarias. Ahora pues también a nivel federal ya nos enteramos de la noticia de que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, ya dio positivo al coronavirus. Él lo anunció en sus redes sociales, en su cuenta de Facebook. Y pues bueno, entonces esa es la razón por la que ya otras personas también han decidido hacerlo. Por ejemplo, Adán Augusto López de Tabasco, el gobernador de Tabasco, también ya dio positivo a esta prueba de coronavirus. Y pues por lo tanto ya están tomando las medidas necesarias, ya están hospitalados, tomando las atenciones hospitalarias necesarias. Y van a poder, obviamente les vamos a seguir informando acerca de esto. Pero bueno, ya es un caso en el que gobernadores pues ya han presentado también síntomas y se han visto envueltos pues en esta, en esta pandemia. Entonces, pues bueno, ya vimos que nadie es inmune, ya vimos que a todo mundo nos puede pasar. Entonces hay que tomar las precauciones necesarias. Y pues bueno, en Puebla, ya entrando al caso de Puebla como tal, pues hasta el momento hay 77 casos confirmados aquí en el estado de Puebla. 88 sospechosos y un muerto. Desafortunadamente tenemos el primer muerto en la capital poblana. Se trata de un hombre de 60 años. Más adelante vamos a darles más información al respecto. Pero bueno, esto es para darles el panorama de cómo se vive el coronavirus aquí en Puebla. El coronavirus como tal ya no es un, ya no es cosa de la capital poblana. Ya se ha extendido a 12 municipios del estado y está afectando, pues puede llegar a ser bastante, bastante problemático para las personas que viven fuera de la capital poblana. Hasta el momento son los municipios que se han registrado en esta, con esta pandemia, pues son la capital poblana, como les decíamos, San Andrés Cholula, Izúcar de Matamoros, San Pedro Cholula, Chietla, Atlixco, Testiutlán, Tlapanalá, Huejotzingo, Chalchicomula de Sesma, Tulcingo de Hidalgo y Cheotzingo. Bueno, cada uno hasta ahorita ha registrado un caso de coronavirus, pero pues bueno, ese es la, la, el panorama que se vive aquí en el estado de Puebla. Hasta el momento, pues estas personas, 17 de estas personas ya han sido hospitalizadas, se encuentran en el nosocomio general de Cholula, del hospital de Cholula. Estos también están en el Hospital Ángeles, en la Ciudad de México, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, en el ISTEP, aquí en la capital poblana, en la Beneficencia Española, el Centro de Salud de Servicios Ampliados y, bueno, que se encuentra en el municipio de Izúcar de Matamoros y en las Torres Médicas MAC. Así que, bueno, pues hasta el momento, eso es lo que, eh, estas personas se encuentran en estos hospitales, en estos nosocomio, y, pues bueno, esta es el, la información que tenemos hasta el momento. No estamos inventándoles absolutamente nada, estas son cifras confirmadas por el sector salud a nivel estatal y a nivel federal. Entonces, pues bueno, eh, no queremos espantarlos ni mucho menos, simplemente les estamos brindando la información que ha sido otorgada por, eh, el personal de salud, por, eh, las secretarías, eh, y las instituciones pertinentes. Entonces, pues, nosotros obviamente les hacemos la recomendación como tal, no queremos asustarlos, es, eh, y bueno, a fin de cuentas, pues son medidas que tenemos que acatar porque ya las han, eh, ya las han informado, eh, pues incluso el propio, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues, eh, ya es alguna situación personal tal vez, pero bueno, pues son, eh, son cosas que se deben de tomar en cuenta y, bueno, ya entonces decidiremos cada quien cómo lo va a pasar, pero, eh, pues también hay que informarles que la negligencia por parte de las personas que sepan que pueden contar con el virus y que salgan a la calle y lo contagien, pues, eh, pueden llevarse hasta dos días de cárcel y también, eh, varias multas. Multas, eh, multas, eh, altísimas hasta de ochenta y siete mil pesos, más de ochenta y siete mil pesos. Entonces, pues, nada más les recomendamos que por favor, pues, eh, tengan un poquito de conciencia al respecto, no se lo tomen tan a la, a la ligera y, pues, bueno, de todas maneras pueden checar la información que se, que nosotros les brindamos a través del portal de Periódico Central, periódicocentral.mx y todas nuestras redes sociales también, ahí pueden encontrar todo. Eh, pues, bueno, les comentábamos como en el caso de Puebla, eh, Jorge Humberto Uribe Tellez, el secretario de salud de la entidad, pues, dijo que las personas que dieron, eh, positivo con el coronavirus, ah, pues, ya también, eh, están tomando las medidas necesarias, están aislándose en su casa y están, pues, obviamente tratando de que nadie, eh, pues, de que tenga la atención médica necesaria sobre todo. Eh, pero también van a checar, eh, no están muy seguros acerca de las personas que ya se curaron del virus, o sea, que ya, eh, las dieron de alta como tal. Entonces, pues, eh, él mencionaba que habrá que cumplir un periodo de observación, pues, también para mantenerlas, ah, cerca, saber que si ya se curaron del todo, pues, entonces, eh, pueden estar libres de peligro. Pero, sin embargo, pues, también, eh, como les comentaba, eh, más allá de que ya estén dados de alta, pues, deben de, eh, mantenerse bajo observación, pues, para saber cómo, cómo funciona esto más adelante. Bueno, como les comentábamos también, eh, el, el gobierno del estado de Puebla ya, eh, anunció que va a, que va a adaptar cinco hospitales del estado para que sean solamente hospitales COVID-19. Así lo han llamado el el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y pues, ah, después de esto, pues, será una conversión parcial, para después pasar a una conversión total, para atender solamente a las personas que padezcan y tengan los síntomas de coronavirus. Y, pues, bueno, no es, este, es una medida como tal, pues, que ya empezará a funcionar a partir del 2 de abril, o sea, en unos días, y, eh, el primer, pues, hospital que empezará a funcionar de esta manera va a ser el hospital de Cholula. Entonces, eh, pues, bueno, también, eh, habrá cinco, cinco sedes, cinco hospitales regionales en el estado, pues, serán Cholula, Teciutlán, Tehuacán, Zacatlán e Izúcar de Matamoros. Ellos, eh, como tal, ya están equipando los hospitales para que ellos puedan, eh, eh, ahí recibir a las personas con coronavirus y sean solamente hospitales COVID-19. Entonces, pues, bueno, está, ya, esto ya se anunció el día de hoy también en una rueda de prensa con, eh, Miguel Barbosa y, eh, el secretario de salud, Jorge Humberto Uribe Tellez. Nada más para que, eh, lo tomemos en cuenta, entonces, el próximo 2 de abril ya van a poder empezar a, a trabajar, a funcionar como tal el hospital de Cholula para atender a pacientes COVID-19. Eh, y, pues, bueno, como les comentábamos hace un rato, desafortunadamente falleció una persona, eh, aquí en la capital poblana sobre, eh, pues, obviamente que padecía esta enfermedad y al parecer, eh, no lo sabía. Entonces, pues, 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 habrá que, eh, que conocer a fondo, pues, este caso, sin embargo, hasta ahorita la información que se tiene, pues, es que, eh, la persona que falleció, eh, era un camillero, eh, camillero del hospital Ángeles, eh, que, pues, aparentemente ya estaba jubilado, pero seguía, seguía trabajando en este hospital. Y, eh, pues, bueno, él fue, él es la primer víctima, eh, sus compañeros en el trabajo en el hospital Ángeles lo describían como una persona que, pues, siempre se animaba a trabajar, que era, eh, que apoyaba a sus compañeros, eh, siempre estaba al pendiente de las necesidades de sus compañeros de los camilleros y de las enfermeras. Y, pues, bueno, desafortunadamente se confirmó que, eh, falleció, eh, aparentemente fue, el contagio se realizó dentro del hospital Ángeles, pero, eh, fue llevado, más bien, cuando se presentaron los síntomas y cuando él ya se sentía muy mal, acudió al hospital universitario a ser atendido y fue ahí donde desafortunadamente falleció. Entonces, eh, pues, bueno, este, este nosocomio fue el que lo recibió, al parecer, eh, él empezó con los síntomas, él empezó a sentir los síntomas el veintiocho de, eh, de este mes, el veintiocho de marzo, o sea, hace unos dos días, y fue, este, pues, este lunes veintitrés, más bien, el, este lunes treinta, cuando el gobernador del estado anunció que había, pues, fallecido. Eh, a pesar de todo, pues, 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 los compañeros del trabajo de, de este señor, de este señor Daniel, de sesenta años, pues, nos, nos dicen que sí se han tomado las medidas necesarias, eh, y de precaución y de prevención en el hospital Ángeles, les han dado todo el equipo para protegerse, eh, usan guantes, eh, pues, también las, las, eh, los cubrebocas. Entonces, pues, eh, fue un riesgo de trabajo como tal, por así, por así decirlo, ellos lo llaman así, los compañeros de este señor lo llaman así, es un riesgo de trabajo, y pues, bueno, eh, el asunto es que, pues, se desconoce también, pues, pues, cómo pudo haber sido este caso, porque, pues, él no presentaba síntomas hasta dos días antes de su, de su muerte, y, pues, obviamente tuvo contacto con otras personas, entre ellos, pues, su esposa, su esposa ya está hospitalizada, y está siendo tratada, también la hija, al parecer, eh, pues, ya presenta estos síntomas, entonces, pues, eh, pues, sí, esta es una, una situación bastante desafortunada, porque no se sabe con exactitud, eh, pues, quiénes fueron las personas que estuvieron en contacto con este señor antes de fallecer, y, pues, bueno, eh, lo raro de todo esto, pues, es que fue dos días, eh, antes, él presentó, él sintió, tuvo todos los síntomas, eh, pero fue dos días después cuando, cuando falleció, lo que quiere decir que entonces, pues, pues, la situación, eh, atacó, y, y avanzó bastante rápido, el coronavirus tal vez pudo haber, eh, actuado de manera bastante rápida en su organismo, y, pues, él ni siquiera lo notó, nadie lo notó a su alrededor, entonces, habría que, eh, conocer a fondo el caso, y, pues, bueno, ya les estaremos también presentando esta información, pues, un poco más a fondo, más adelante, por eso, eh, pues, tienen que estar al, al pendiente de, de nuestras redes sociales, y de la página, en este caso, de Página Negra, de nuestros compañeros de Página Negra, eh, eh, híjole, pues, bueno, eh, bueno, ya para cerrar, porque estos comentarios, al parecer, están un poco, eh, están un poco más, eh, van en otro sentido, pero bueno, eh, los restaurantes como tal, pues, ya les habíamos venido informando también, eh, pues, con crónicas y con, eh, entrevistas, pues, cómo le están pasando, eh, los restauranteros del, de la Canirac, de, pues, de la Cámara Nacional de Restaurantes, eh, sus ventas han bajado totalmente, sus ventas han estado ahorita hasta el diez por ciento, y, eh, pues, bueno, ellos han registrado nada, no las, no las visitas, y, eh, lo que ellos están proponiendo hasta el momento, lo que les propone la, eh, la presidenta de la Canirac, Olga Méndez Juárez, pues, es que, eh, se suspendan los pagos de impuestos por noventa días, eh, esto es lo que le está pidiendo, eh, la presidenta de la Canirac al gobierno del Estado, para que, eh, se suspendan, eh, el pago de impuestos durante noventa días, y también el cobro de servicios como el agua y la luz, eh, pues, debido a que la contingencia no los ha dejado, pues, trabajar, no han obtenido las ventas que obviamente obtendrían diariamente, y, pues, ellos son los que, son una parte del sector de esta sociedad que se ha visto, pues, más afectada. Entonces, eh, pues, bueno, hasta el veintinueve de marzo, o sea, hasta el día de ayer, pues, ya se habían reportado, la Canirac ya había reportado veinte negocios en Puebla que, eh, decidieron cerrar sus puertas, eh, pues, para evitar la propagación del COVID diecinueve en, en, en la capital poblana. Entre ellos se encuentran el café Colibrí, la antigua Burgalesa, eh, los sonorenses, Puerto Veracruz, Taco Bagdad, la fonda de Santa Clara, y, pues, otros establecimientos que se encuentran principalmente en la, en el primer cuadro de la ciudad, que, pues, obviamente son los que tienen más ventas por las, por los visitantes y por la afluencia de gente que siempre hay, eh, pero, pues, de ser una, de ser un cierre prolongado, ¿no? Eh, por ejemplo, estamos hablando de que hasta el treinta de abril no van a poder, eh, trabajar de manera, pues, normal, pues, afectaría, eh, a más de treinta y cinco mil, eh, locales, más de treinta y cinco mil socios de la Canirac, y, eh, van a afectar a más de un millón, eh, doscientos mil personas que trabajan, pues, obviamente, en esta industria, como meseros, eh, chefs, este, eh, lavalosas, bueno, todo este personal que obviamente elabora dentro de, eh, pues, del, de los restaurantes. Entonces, pues, los dueños de estas cafeterías, de estos restaurantes, de las pastelerías, de muchos otros lugares, eh, pues, realizaron un video que colocaron en redes sociales, pidiéndole al gobierno del estado un apoyo para esto. Eh, pues, habrá que ver, eh, cuál, cuáles van a ser las medidas del gobierno del estado, porque, pues, sí, el sector restaurantero, el sector que vive, pues, prácticamente del turismo, pues, es el que se ha visto más afectado hasta el momento, ¿no? Nadie puede salir, nadie puede recorrer la ciudad, nadie puede, pues, llevar una vida prácticamente normal por, por esto del coronavirus. Entonces, pues, bueno, habrá que entonces saber cuáles son las medidas que se van a tomar y ya se las estaremos informando también a través de periódico central. Eh, y pues, bueno. Pues, bueno, eh, a grandes rasgos, este es, eh, la transmisión del día de hoy, la información que les tenemos hasta el momento. Les volvemos a repetir las cifras hasta este 30 de marzo, otorgadas por la Secretaría de Salud a nivel federal, eh, para que las tomen en cuenta. En México vamos, eh, mil noventa y cuatro casos confirmados de coronavirus, eh, y veintiocho defunciones. Y en la ciudad de Puebla, o en el estado más bien de Puebla, pues, vamos setenta y siete casos confirmados, ochenta y ocho sospechosos y una persona fallecida a causa de el coronavirus. Eh, les volvemos a comentar que, pues, tomen las medidas de precaución necesarias, las, todas las que necesiten, eh, sobre todo la población que es más propensa a que puedan adquirir esta enfermedad y que sea grave sobre todo. Entonces, eh, personas mayores de sesenta años, eh, niños, personas embarazadas, eh, personas que padecen enfermedades cardiovasculares o respiratorias, de verdad tomen muchas sus precauciones para, eh, pues, para evitar el contagio de, de este virus. Eh, y como les comentaban hace un rato el, eh, subsecretario de gobernar, de salud, perdón, Hugo López-Gatell, eh, no salgan de sus casas. Si no tienen que, eh, hacerlo, si no lo necesitan, entonces mejor quédense en su casa, quédense en su hogar, eh, y, pues, eh, traten de hacer, por ejemplo, sus compras, pues, que vaya solamente una persona, eh, pues, si tienen que ir al banco a realizar alguna transacción, pues, lleven su gel antibacterial, eh, tomen distancia entre las personas, incluso en el autobús. No es nada fácil, eh, no estamos diciendo que, obviamente, esto nos beneficia a todos porque hay personas que tienen que salir a trabajar y, y, y vivir al día, ¿no? Entonces, eh, pues, solamente les pedimos paciencia, les pedimos, eh, tolerancia también ante las medidas que se, que se dicten por la Secretaría de Salud y, pues, bueno, eso es todo hasta el momento. Eh, les dejamos esta información hasta el cierre de hoy, 30 de marzo. Les agradecemos mucho por haber visto esta transmisión. Les recuerdo que, eh, el día de mañana vamos a seguir haciendo estas transmisiones a las 9 de la noche en Periódico Central. Eh, síganos a través de redes sociales en Periódico Central, eh, Página Negra y Revista Rayas. Y les agradecemos mucho por, eh, pues, haber, haber visto esta transmisión.